Este es el editor Don Manuel Lara, creador del Premio Planeta y Conjunción de Escritor y Legionario, según frase de González Ruano que hizo Fortuna. Días antes de concederse el de este año, Lara se haya muy atareado revisando originales. Rimeros de novelas se acumulan en su despacho, pero aún tiene tiempo para responder a nuestras preguntas. Señor Lara, ¿podría decirnos qué países y cuántas obras se han presentado a este Premio Planeta? El número de novelas presentadas han sido de 293, marcando la pauta Barcelona con 87, siguiendo de Madrid con 80, Conjun con 46 y el resto de la península con 61. Después han llegado novelas también desde Canadá, Colombia, Australia, Estados Unidos, de Inglaterra, de Colombia, de México, de Paraguay, de Perú y de Venezuela. Parece ser que hay tendencia a conceder los premios a autores consagrados, amparados en ingenuos eudónimos. ¿Por qué? No es que haya esa tendencia, sino en cualquier profesión, por ejemplo, si se hace un concurso de arquitectos, lo más natural es que sean arquitectos los que ganen el concurso. Pues en la novela pasa igual, en el novelista hay muchos de oficio, entonces los que llevan ya muchos años de oficio tienen más facilidad para escribir y es más natural que ellos sean los que ganan los premios. Además, por un novel que se presenta, se presentan pues 10 profesionales. Se dan casos raros como este año, que es muy original, de que un solo escritor novel se ha presentado con 17 novelas. ¿En qué proporción han de mezclarse en el editor su instinto comercial y su sentido de la calidad literaria de un libro? En igualdad de condiciones, cuando el jurado está dividido en sobre dos novelas, el editor entonces puede quizá con su voto decidir que salga aquella que crea que es más público. Pero por regla general, si el editor empieza en el primer momento a decir cuál es su novela preferida, es suficiente para que los restos del jurado la eliminen. A mí me ha pasado que, por ejemplo, las novelas que tenían que ganar en la segunda votación han quedado eliminadas y después por el éxito del público se ha demostrado que es la mejor de las presentadas. Y por fin llega la gran fecha. Todo cuanto forma parte del mundo de las artes y de las letras barcelonesas, así como cuantos sienten inquietudes intelectuales, se han dado cita en una convocatoria interesante y no exenta de nervios. La actual dotación del Premio Planeta asciende a un millón cien mil pesetas. Como dato curioso agregaremos que la cifra inicial, allá por el año 52, era de 40.000. Tras arduas deliberaciones, se concedió el planeta 1970 al autor argentino Marcos Anguinis por su novela titulada La Cruz Invertida.